hola mis chicas bienvenidos una vez más aquí un videíto con su amigo divo neos y en esta ocasión chicas les traigo un diseño en tonos azules con un poquito de plateado en unas uñas estileto en punta extra largas para que ustedes vayan viendo cómo es que podemos hacer este tipo de puntas este esas puntas no sé si la mayoría de las personas no se las pongan hay algunas personas que si les gustan este tipo de largo de la uña y el y la forma de la punta de la uña pero pues yo en esta ocasión les quise traer a compartir estas uñas tan bonitas que queda como es que me quedaron tan bonitas y bueno solamente estamos aplicando este color azul más adelante les estaré diciendo cuáles son los colores que estuvimos utilizando para que no se me despeguen de aquí de la pantallita ustedes más adelante pueden estar viendo lo que son los colores que vamos a estar utilizando y de qué marca son y el pincel que estamos utilizando en esta ocasión y también como lo prometido es deuda en el vídeo anterior les dije que les iba a estar mostrando lo que son los tips que estoy utilizando y pues más adelantito también van a estar saliendo para que ustedes vayan tomando notas y los pueden conseguir que bien estos tips no se batallan para nada para hacer la punta de estileto y tiene un súper largo como les digo es una eso es un tip extra largo entonces para hacer la uña como se puede decir la punta coffin en un número larguito en un número 3 número 4 pues no se batalla nada o si gustan también la pueden hacer en un número 2 y de igual manera les queda la punta muy bien definida y bueno aquí en el dedo anular estamos aplicando lo que es un color el mismo color azul y después este baño de la mezcla color plateado más adelante van a estar viendo ustedes de qué colecciones son por eso les digo que no se despeguen de aquí de la de lo que es la pantallita para que ustedes vayan viendo qué son los tonos cuáles son los tonos que estuvimos utilizando y este y pues vayan tomando nota por si los quieren recrear o pueden este hacer este vídeo tal y cual está aquí en el este diseño tal y cual está aquí en el vídeo y bueno aquí solamente pusimos un un poquito de la mezcla de color plata en esta uña estuvimos haciendo un tipo de degradado entre todos cuando no ha degradado un tipo de mezclas ahí en esa uña y aquí en el dedo medio estamos aplicando lo que es la mezcla del color plateado pero esto solamente lo vamos a estar difuminando hacia área de media media uña para que me dé así como que el efecto de lo natural del tip y no cubrirlo por completo para que quede muy muy bonito la verdad me gustó bastante este diseño chicas esperando que ustedes también esperando que me apoyen con un súper mega like aquí en el vídeo que lo compartan en sus redes sociales con sus amigas si lo quieren recrear creenlo y compártanmelo por instagram ustedes saben que en la descripción del vídeo siempre va a estar lo que es el link a mi página de instagram por la que quieran y gusten seguirme pues por allá también nos estaremos viendo y bueno aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando lo que es este color azul la verdad está muy bonito este color al momento de aplicarlo tú puedes ver que se vetea un poco pero ya después difuminándolo el color queda parejito no queda veteado hay muchos colores que si quedan veteados chicas y en esa o en esos casos es mejor darle la vuelta a lo que es la perla al momento de aplicarlo en la uña pero pues en este caso no fue necesario la verdad quedó parejito aquí como pueden ver se ve que se vetea pero y al momento de difuminarlo queda muy bien el color y bueno esta fue la última perla que pusimos aquí en esta uña del dedo índice del dedo índice como les estaba diciendo anteriormente que solamente difumino muy bien me fijo en los laterales y faldones para que no me vayan a quedar un poco más bajos o que para estar batallando el momento está limando es el número 57 blue green de fantasy neos este es el azul strong de fantasy neos la colección se llama strong y a continuación les muestro lo que es el plateado que es este de la colección christmas también de igual manera de la marca de fantasy neos estas dos últimos son colección son acrílicos de colección y este es el pincel de neofactory que vamos a estar utilizando en esta ocasión o que estamos utilizando es el número 10 chicas yo casi por lo regular utilizo el número 10 pero si tú eres principiante yo te aconsejo que utilices un número 8 y estos son los tips que estamos utilizando aquí aleje un poquito la cámara para que ustedes los puedan ver más a detalle véanlos son unos tips de 500 piezas profesionales en punta de estileto la verdad me gustaron bastante este este fue un regalito de mi amiguita patineos y pues bueno aquí solamente vamos a empezar a encapsular con una perla mediana en el área de peralte y este la vamos a difuminar muy bien hacia área de punta de igual manera hay que difuminarla un poquito hacia área de cutícula para dejar lo que es uniforme el encapsulado y no estar batallando el momento de estar limando las chicas aquí en el área de cutícula pongo una perla más grande pero a la vez un poquito más húmeda para que el acrílico corra perfectamente y no estar batallando al momento de que se me formen lo que son los puntos blancos o las burbujas en nuestro encapsulado después de esto pongo una perla en el área de punta como pueden ver estas uñas chicas deben de llevar un refuerzo mejor en el área de punta al igual que en el área de peralte para que no se les vayan a quebrar y bueno después de haberla encapsulado seco el acrílico y aquí empiezo a limar aquí disculpen un poquito el desenfoque y bueno empiezo a limar muy bien con una lima 100 100 de igual manera es de la marca de fantasineos yo siempre les digo en mis vídeos o trato de decírselos en los vídeos que les recomiendo mucho este tipo de limas porque la verdad duran bastante y para limar lo que es el acrílico chicas lo recomendable es una lima 100 100 tratando de quitarle primeramente los filos antes de utilizarlas ya sea tallándolas con el buffer o tallándolas tallándolas con otra lima entre sí para que se les quite lo que es el filo y no llegar a lastimar a la cliente en el área cutícula o a ustedes mismas y bueno aquí estamos dando una lima envolvente como pueden ver de arriba hacia abajo el limo punta defino defino muy bien lo que es la punta de esta uña y ya después aquí con un buffer que también es de la marca de fantasineos empiezo a darle pulido a lo que es la estructura de la uña y quitando filos por debajo eso es muy importante chicas quitar también los filos por debajo de la uña para evitar que queden filositas y así evitar lo que son los accidentes de pues que se se rasguñen o rasguñen a alguna persona y aquí ya sacudo muy bien después vamos a empezar a decorar la uña del dedo índice que vamos a estar aplicando lo que son puros cristales en forma diagonal en dos partes de la uña que como lo pueden ver estamos utilizando también una resina de la marca de obelin esa resina me la han estado preguntando bastante con qué es que yo pego los cristales pues es con esta resina de igual manera pego con ella misma los que lo que son los tips y duran bastantito lo que son los cristales no se caen te da el tiempo necesario para aplicarlos también otra forma de aplicar los cristales y que te duren puedes poner gel de construcción el gel de construcción que yo utilizo es el de g el de mc es un gel muy espeso y pues este también te duran bastante porque pues están como tipo encapsulando lo que son bueno no encapsulándolo pero o sea dieren mucho mejor lo que son los cristales y pues bueno ese es el tip que les puedo dar en este vídeo el tips ya los tips sencillos que les puedo dar en esos vídeos este como les digo si les gusta este diseño pues regálenle un super like a este vídeo compartan los chicas eso es muy importante y suscríbanse a este canal y si así es de leyendo un clip a la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo y asisten al día con con mi canal y bueno aquí ya vamos a estar aplicando lo que son unos cuantos cristales más en esta zona el cristal este grandecito es como el número 10 después estamos poniendo uno del número 5 y uno es del número 4 y ya cuando estamos a estar dando finalizado lo que es la decoración ya después de eso solamente vamos a aplicar lo que es el gel que en esta ocasión mostrará utilizando lo que es el gel de NA este gel la verdad me gusta bastante como para las prácticas chicas yo les he estado diciendo hoy me han estado preguntando que cómo es que yo le hago para practicar el mismo uñas y que no se me lastimen o que no se me maltraten pues yo aplico dos capas de este mismo gel cubro en lámpara las pulo y ya sobre ello aplico lo que son los tips y así es como yo me las quito cuando terminó de fin o sea cuando finalizo lo que es el diseño me las quito este sin batallar muy fácil y sin dolor y aparte este pues es muy fácil chicas es muy fácil de retirarse y pues ahí está el tip también bueno aquí solamente vamos a finalizar lo que es el diseño ya solamente vamos a aplicar el top gel aquí en la uña del dedo índice así como lo estuvimos haciendo en las uñas anteriores y les voy a mostrar el resultado esperando que les haya gustado esperando que les que les sirva alguno de los tips que les estuve dando aquí en este vídeo recuerden que este canal es pues son diseños de salón ustedes pueden cambiar a cualquier tipo de uña a cualquier largo y pues yo solamente les dejo compartir lo que son los diseños que se me van ocurriendo el día a día déjenme en los comentarios que te les pareció la decoración las uñas y si se las pondrían a lo mejor un poco más cortas a lo mejor en otro tipo de uñas pero a ver que ustedes qué piensan y pues ya casi se va a terminar el diseño como pueden ver ese es el resultado final la verdad me gustó bastante son unos diseños muy pues glamurosones ya para esta temporada de calorcito aquí disculpen el desenfoque la camarita no quería enfocar aquí pues ya se acomodó ya se arregló y pues qué más les puedo decir mi chica ya se va a acabar este vídeo esperando que pues les haya sido todo de su agrado recuerden agarrar lo que les sirva y lo que no desecharlo y este me pueden compartir sus trabajos por instagram gracias a dios me han estado compartiendo trabajos por instagram y yo les doy mi opinión humildemente y bueno pues ya antes de que se acabe el vídeo les quiero decir recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez ¡Gracias!